Segunda parte, segmento 3. He cruzado por la entrada de su celda para enfilar hacia el segundo pasillo, pero he pospuesto mi visita, del mismo modo que aquí he postergado el momento de escribir sobre Selena, y al pasar por delante de su puerta vuelvo la cara hacia la pared y no miro a Selena. Supongo que ha sido una especie de superstición. Me acuerdo de la sala de visitas, es como si ahora hubiese un reloj de arena que midiera el tiempo de nuestra entrevista. Yo no quería que se perdiese un solo grano antes de que el reloj comenzara la cuenta. Ni siquiera miro a Selena cuando me detengo con la señora Jelf delante de su celda. Solo levanto los ojos para mirarla cuando finalmente la celadora gira la llave y tras forcejear un poco con su cinturón y el manojo, no se encierra y sigue su camino. Y cuando miro a Selena, pues descubro que en definitiva no hay apenas un rasgo suyo sobre el que yo pueda fijar la mirada sin perder la calma. Veo que el pelo que le asoma por los bordes del gorro antes era hermoso y ahora está ajado. Veo su garganta, que antes llevaba abrochadas unas gargantillas de terciopelo, y sus muñecas que habían estado atadas, y su boca pequeña y torcida que hablaba con una voz que no era la suya. Veo todo esto, todos estos emblemas de su extraña trayectoria, que parecen gravitar sobre su pobre piel pálida y difuminarla, y que son como los estigmas de una santa. Pero no es ella la que ha cambiado, sino yo, con las cosas nuevas que he sabido. Han actuado sobre mí de un modo secreto y sutil, como una gota de vino sobre una copa de agua pura, o como una levadura que aleuda una simple masa. Se produce en mi interior un ligero aceleramiento cuando la miro. Lo noto al mismo tiempo que una punzada de miedo. Me pongo una mano en el corazón y aparto la vista. Ella habla entonces, y su voz, cuánto me alegro, es reconocible y totalmente normal. Creí que no vendría, dice. La he visto pasar de largo hacia la celda siguiente. Yo me dirijo a la mesa y toco la lana depositada encima. Le digo que tengo que visitar también a otras mujeres. Al advertir que ella mira a otro lado, como tristecida, añado que si quiere vendré siempre a verla a la última. Gracias, dice. Naturalmente es como las demás reclusas y prefiere hablar conmigo que guardar silencio. Así que hablamos de cosas de la cárcel. El clima húmedo ha traído a las celdas grandes escarabajos negros. Los llaman cachiporras y ella cree que vienen todos los años. Me muestra las manchas en los puntos de la pared de encalada donde ha aplastado a una docena con el tacón de su bota. Dice que se rumorea que algunas presas sencillas atrapan a los escarabajos para ternarlos de mascotas. Dice que otras se los han comido, impelidas por el hambre. No sabe si es cierto, pero se lo ha oído decir a las heladoras. La escucho asintiendo y haciendo muecas. No le pregunto cómo podría haber hecho, cómo supo lo de mi guardapelo. No le digo que fui a las dependencias de la Asociación de Espiritistas y que estuve allí dos horas y media hablando de ella y tomando notas sobre ella. Pero no logro mirarla sin recordar todo lo que he leído. Le miro la cara y pienso en los retratos del periódico. Examino sus manos y recuerdo los moldes de cera en la vitrina. Entonces sé que no puedo marcharme sin haberle mencionado estas cosas. Le digo que esperaba que me contase más detalles de su antigua vida. La última vez me habló de cómo vivía antes de ir a Sidenham. Digo, ¿me contará ahora qué le ocurrió allí? Ella frunce el ceño. Me pregunta por qué quiero saberlo. Por curiosidad respondo. Siento curiosidad por las historias de todas las presas, pero que la suya, bueno, usted sabe que es un poco más rara que las demás. Al cabo de un momento dice que será rara para mí, pero que su historia no me parecería tan curiosa si yo fuese espiritista, si hubiese estado toda la vida rodeada como ella de espiritistas. Debería comprar uno de esos periódicos y ver los anuncios que traen. Así vería lo corriente que soy, dice. Al leerlo pensaría que hay más mediums en este mundo que espíritus en el otro. No, dice. No era un bicho raro cuando vivía con su tía y tampoco en la casa espiritista de Holborn. Fue cuando conocí a la señora Brink y me llevó a vivir con ella. Fue entonces cuando me volví rara, Aurora. Ha bajado la voz y me inclino para oírla. Noto que me sonrojo al oír que me llama por este nombre insensato. ¿Cómo la cambió la señora Brink? ¿Qué le hizo? Dice que la señora Brink fue a verla cuando aún vivía en Holborn. Cuando vino pensé que venía solamente como una visita normal, pero en realidad la habían conducido hasta mí. Venía con un propósito especial que sólo yo podía atender. ¿Cuál era ese propósito? Cierra los ojos y al abrirlos de nuevo parecen un poco más grandes y verdes como los de un gato. Al hablar lo hace como si hablara de un prodigio. Necesitaba que le convocaran un espíritu, dice. Necesitaba que yo le cediera mi propio cuerpo para que el mundo espiritual lo utilizase. Sostiene mi mirada y por el rabillo del ojo veo un movimiento rápido y oscuro sobre el suelo de la celda. Tengo entonces una visión muy nítida de un preso famélico que arranca el caparazón de un escarabajo, le succiona la carne y le muerde las patas convulsas. Muevo la cabeza. La tenía en su casa, la señora Brink, digo. La tenía allí para que hiciera trucos espiritistas. Me llevó a mi destino, me responde. Recuerdo con toda claridad esta respuesta. Me llevó hasta mi propio yo, que me aguardaba en su casa. Me llevó a donde pudieran encontrarme los espíritus que me buscaban. Me llevó a donde... Peter Quick, digo el nombre en su lugar y ella tras una pausa asiente. Pienso en lo que dijeron los abogados en el juicio. Pienso en todo lo que insinuaron sobre su amistad con la señora Brink. Digo despacio. La llevó a donde él pudiera encontrarla. La llevó allí para que le pusiera en contacto con él de noche, sigilosamente. Pero mientras hablo, su expresión cambia y casi parece conmocionada. Nunca le puse en contacto con él, dice. Nunca le llevé a Peter Quick. No era por él por quien me tenía allí. ¿No era por él? Entonces, ¿por quién era? Al principio, en vez de contestarme, se limita a mirar a otra parte, moviendo la cabeza. Si no era Peter Quick, ¿a quién le llevaba usted? Repito. ¿Quién era? ¿Su marido? ¿Su hermana? ¿Su hijo? Se pone una mano en los labios y finalmente dice, en voz baja, era su madre, Aurora. Su madre, que había muerto cuando la señora Brink era una niña. Le había dicho que no se iría, que regresaría. Pero no lo había hecho porque la señora Brink, en 20 años de búsqueda, no encontró a ningún medium que se la trajera. Después me encontró a mí. Me encontró a través de un sueño. Su madre y yo teníamos un parecido físico. Entre ella y yo había una simpatía. La señora Brink lo vio y me llevó a Sidenham y me dejó ponerme ropa de su madre. Su madre aparecía a través de mí y la visitaba en su propio dormitorio. Venía en la oscuridad. Venía y la consolaba. Sé que ella no confesó nada de esto en el juicio y le cuesta cierto esfuerzo contármelo a mí ahora. Parece reacia a seguir hablando, pero yo presiento que hay algo más y que ella desea a medias que yo lo adivine. No puedo. No se me ocurre lo que puede ser. Solo me parece un hecho curioso y no muy agradable que la mujer que me imagino que era la señora Brink hubiese mirado a Selina Daws a los 17 años y hubiera visto en ella la sombra de su madre difunta y que la hubiera convencido de que Selina la visitara de noche para que esa sombra se espesara. Pero no hablamos de eso. Me limito a preguntarle más cosas sobre Peter Quick. Así pues, le digo, ¿él solo venía por ella, por Selina? Sí, me responde. ¿Y por qué venía? ¿Por qué? Era su guardián, su espíritu familiar. Era su control. Venía por mí, dice simplemente. ¿Y qué podía hacer yo? Era suya. La cara se le ha puesto pálida y hay manchas de color en sus mejillas. Empiezo a percibir una excitación en ella. Noto que la invade. Es como un esfluvio en el aire acre de la celda. Casi la envidio. Digo en voz baja, ¿qué pasaba cuando él aparecía? Ella mueve la cabeza. Oh, cómo expresarlo. Era como perder su identidad, como si su propio ser se desprendiera de ella. Como si su ser pudiese convertirse en un vestido, unos guantes, unas medias. Parece algo terrible, digo. Lo era, contesta. Pero también era maravilloso. Lo era todo para mí. Era mi vida cambiada. Habría podido desplazarme, igual que un espíritu de una esfera insípida, a otra más alta y mejor. Frunzo el ceño sin comprender. ¿Cómo podría explicármelo? Me dice. Oh, no encontraría palabras. Empieza a mirar a su alrededor en busca de una manera de mostrarlo. Y por fin posa la mirada en algo que él la repisa y sonríe. ¿Me ha hablado de trucos espiritistas? Dice. Pues… Se me acerca y extiende el brazo hacia mí como si quisiera que yo le cogiera la mano. Me asusto pensando en mi guardapelo, en el mensaje que escribió en mi cuaderno. Pero ella sonríe tranquila y dice en voz baja, remángueme. No tengo idea de lo que piensa hacer. La miro a la cara y a continuación, con cautela, la remango hasta la altura del codo. Ella lo gira y me muestra la piel de la cara interna. Es blanca, muy tersa y conserva el calor del vestido. Ahora cierre los ojos, dice mientras la estoy mirando. Titubeo un instante y hago lo que me ha pedido. Inhalo una bocanada de aire para armarme de valor ante cualquier cosa extraña que se disponga a hacerme. Pero lo único que hace es extender la mano por detrás de mí y recoger algo de la madeja de lana que hay encima de la mesa. Después oigo que se dirige a la repisa y que coge algo de ella. Sigue un silencio. Mantengo los ojos bien cerrados, pero noto que me tiemblan los párpados y que empiezo a agitarme. Cuanto más dura el silencio, más insegura me siento. Solo un momento, dice al ver mi agitación, y al cabo de otro segundo, ya puede mirar. Abro los ojos, pero cautamente. Solo logro imaginar que ella se ha pinchado el brazo con el cuchillo de punta Roma y ha hecho que sangre. Pero el brazo parece igual de terso e impoluto. Me lo aproxima, aunque no tanto como lo hizo antes, y ahora lo cubre con la sombra de su vestido mientras que antes lo había puesto a la luz. Pienso que si hubiese mirado con mayor atención habría visto en él una aspereza o una rojez, pero no me permite mirarlo más despacio. Mientras lo miro, parpadeando, ella levanta el otro brazo y aprieta muy fuerte con la mano la piel que tiene al descubierto. Lo hace una, dos veces, y después una tercera y cuarta, y yo veo que el movimiento de sus dedos sobre la piel ha producido la aparición de una palabra trazada en un tono carmesí, trazada de un modo tosco y débil, pero perfectamente elegible. La palabra es verdad. Una vez formada plenamente, ella retira la mano, me mira y me pregunta si aquello me ha parecido ingenioso. No le respondo. Me acerca más el brazo y me dice que lo toque. Después de haberlo tocado, me dice que me lleve los dedos a la boca y que pruebe a qué saben. Con un gesto vacilante, levanto la mano y me miro las yemas de los dedos. Parecen impregnadas de una sustancia blanquecina. Pienso en éter, en materia espiritual. No me atrevo a probarla con la lengua, pero me siento casi mareada. Ella lo advierte y se ríe. Luego me enseña lo que ha cogido mientras yo estaba sentada con los ojos cerrados. Es una aguja de hacer punto de madera y el salero reglamentario de la celda. Con la aguja ha trazado la palabra y al rociar con sal las letras, les ha conferido un tono carmesí. Le cojo otra vez en el brazo. Las marcas que hay en él son ya menos lívidas. Pienso en lo que he leído en las publicaciones espiritistas. Allí anunciaban este truco como una prueba de los poderes de Selena y la gente se lo había creído. También el señor Heifer. Creo que hasta yo lo había creído. Digo, ¿hacía esto a la pobre y triste gente que iba a verla en busca de su ayuda? Ella retira el brazo, se lo cubre poco a poco con la manga y se encoge de hombros. La gente, me responde, no habría estado contenta si no hubiese visto signos de los espíritus. Eran menos reales los espíritus porque ella a veces se rociase la piel con sal o dejara caer en la oscuridad una flor en el regazo de una dama. Ninguno de esos mediums de los que le hablé, esos que se anuncian, dice, dudaría un segundo en recurrir a una treta parecida. No, ni uno solo. Dice que conocía a mujeres que se guardaban en el pelo agujas de costura para escribirse mensajes de los espíritus. Conocía a caballeros que llevaban consigo cucuruchos de papel para que la voz a oscuras le sonara extraña. Era una práctica corriente en el oficio, dice. Algunos días aparecían los espíritus, otros había que ayudarlos. Y lo mismo ocurría con ella antes de trasladarse a casa de la señora Brink. Después, bueno, los trucos perdieron todo sentido. Antes de ir a Sidenham, quizás todos sus dones habían sido argucias. Era como si nunca hubiese tenido poderes. ¿Entiende lo que digo? No eran nada comparados con el que descubrí en mí por medio de Peter Quick. La miro y no digo nada. Sé que lo que me ha contado y enseñado hoy no se lo ha dicho y quizás no se lo ha mostrado a nadie. En cuanto al poder más grande de que me ha hablado hoy, el hecho de que sea una medium extraordinaria. Bueno, hoy lo he comprobado un poco, ¿no? No puedo negarlo, sé que tiene algo. Pero sigue habiendo un misterio en ella, una sombra en la trama, una fisura. Le digo lo mismo que le dije al señor Heathard, que no lo entiendo, que ese poder tan portentoso le haya traído aquí a la cárcel de Milbank. Dice que Peter Quick era su guardián y, sin embargo, tuvo la culpa de que la chica resultase herida y de que la señora Brink se asustara tanto que se murió de espanto. Así la había ayudado Peter llevándola a la cárcel. ¿De qué le servían a ella sus poderes aquí? Aparta de mí la mirada y dice lo mismo que dijo el señor Heathard, que los espíritus tienen objetivos que se escapan a nuestro entendimiento. Le respondo que al mío, desde luego, se le escapa lo que pretendían los espíritus al mandarla a Milbank. A no ser que estén celosos de usted y se proponga matarla y transformarla en uno de ellos. Pero ella frunce la frente sin comprenderme. Dice lentamente que hay espíritus que envidian a los vivos, pero en su situación actual ni siquiera ellos la envidiarían. Mientras habla, se lleva una mano a la garganta y se frota la piel blanca del cuello. Pienso de nuevo en los collares que solía llevar y en las ataduras con que le amarraban las muñecas. Hace frío en su celda y tirito. No sabría decir cuánto tiempo hemos hablado. Creo que hemos hablado mucho más de lo que transcribo aquí. Y cuando miro la ventana advierto que fuera está muy oscuro. Tiene todavía la mano en la garganta. Ahora tose y traga saliva. Dice que le he hecho hablar demasiado. Va a la repisa, corje su jarra, bebe del borde un poco de agua y vuelve a toser. Mientras tose, la señora Jelf se acerca a la puerta y parece escudriñarnos y caigo en la cuenta del tiempo que he debido de pasar allí. Me levanto a desgana y hago una señal a la celadora de que me libere. Miro a Celina. Le digo que seguiremos hablando la próxima vez. Ella asiente. Se sigue frotando la garganta y cuando lo ve, la señora Jelf se le empañan los ojos bondadosos. Me hace salir al pasillo y se aproxima a Celina. ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? ¿Quieres que vaya a buscar al médico? Observo que Celina se desplaza de tal modo que la luz de gas le ilumina la cara y al mismo tiempo oigo que dicen mi nombre y al mirar a la celda contigua veo a Nash, la falsificadora. ¿Todavía está aquí, señorita? Dice. Asoma la cabeza hacia la celda de Celina y dice con una voz baja y exagerada. Pensé que la había hecho desaparecer con un ensalmo, que sus espectros se la habían llevado o que la habían transformado en un ratón o una rana. Se estremece. Ah, los espectros. ¿Sabía que la visitan de noche? Los oigo cuando llegan a su celda. Oigo cómo habla con ellos y a veces se ríe y otras veces llora. Le aseguro, señorita, que daría cualquier cosa por estar en otra celda antes que en esta, oyendo voces de fantasmas en lo más silencioso de la noche. Vuelve a estremecerse y gesticula. Supongo que está bromeando, del mismo modo que una vez bromeó conmigo sobre las monedas falsas, pero no se ríe. Y cuando, recordando lo que me dijo un día la señorita Craven, le digo que me figuro que la quietud de los pabellones excita la imaginación de las reclusas, ella resopla. ¿Imaginación? Y dice que sabría distinguir entre un espectro y un espejismo. ¿Imaginación? Dice que yo debería dormir en su celda teniendo a Daws por vecina antes de acusarla de figuraciones. Reanuda su costura, gruñendo y moviendo la cabeza, y yo vuelvo al pasillo. Selena y la señora Jelf siguen junto a la lámpara de gas. La celadora ha levantado las manos para afianzar el pañuelo en el cuello de Selena y le da unas palmaditas. No me miran. Quizá piensen que me he ido, pero veo que se pone una mano encima del brazo, ahora tapado por el vestido de asperolino, donde se va borrando la palabra en rojo, verdad, y entonces me acuerdo de las yemas de mis dedos y pruebo la sal que los impregna. Aún lo estoy haciendo cuando la celadora se me acerca y me acompaña a lo largo del pasillo. Ahora nos incordia Laura Sykes, que asoma la cara a su puerta y nos grita si no podríamos decir algo de su parte a la señorita Huxby. Si ella autorizara que viniera a su hermano, si al menos le consintiera entregar una carta a su hermano, está segura de que revisarían su caso. Dice que si interviniera la señorita Huxby, la excarcelarían al cabo de un mes. 17 de diciembre de 1872 Esta mañana la señora Brink ha venido a verme cuando yo estaba vestida. Me ha dicho Tengo un asunto que zanjar con usted, señorita Hux. ¿Está segura de que no quiere que le pague unos honorarios? No le he permitido que me dé dinero desde que llegué aquí y ahora le digo lo mismo que le dije antes, que todos los vestidos y comida que me ha dado son ya suficiente pago y que de todos modos no puedo aceptar dinero por lo que hacen los espíritus. Mi querida niña, ya suponía que me diría esto, dice. Me coge de la mano y me lleva hasta el estuche de su madre, que sigue estando en el tocador y lo abre. No acepta honorarios, pero sin duda no rechazará un regalo de una anciana, ¿verdad? Aquí hay una cosa que me encantaría darle. El regalo de que habla es un collar de esmeraldas. Lo levanta y me lo ciña al cuello y mientras me lo coloca está muy cerca de mí. Creí que nunca regalaría nada de mi madre, dice. Pero siento que esto es ahora más suyo que de nadie. Oh, qué bien le sienta. Las esmeraldas realzan sus ojos como también realzaban los de ella. Voy al espejo para ver cómo me sientan y es cierto que me quedan de maravilla a pesar de lo antiguas que son. Digo, y es la pura verdad, que nadie me ha regalado nunca nada tan bonito y que desde luego no me lo merezco por hacer solo lo que me piden los espíritus. Ella dice que si no me lo merezco yo, le gustaría saber a quién lo merece. Se me acerca otra vez, me posa la mano en el cierre del collar y dice. Sabe que lo único que intento es que aumenten sus poderes. Haría cualquier cosa en ese sentido. Usted sabe cuánto tiempo he esperado. Recibir los mensajes que usted me ha traído. Oh, pensé que nunca oiría palabras semejantes. Pero señorita Dawes, Marjorie se está volviendo codiciosa. Si pensara que además de palabras pudiera haber una forma o sentir una mano. Vaya, sabe que hay mediums en el mundo que han empezado a hacer estas cosas. Daría un joyero entero a una medium que lo hiciera por ella sin considerarlo en absoluto una pérdida. Acaricia el collar y de paso mi piel desnuda. Por supuesto no conseguía nada cada vez que trataba de provocar la aparición de formas con el señor Vinci o la señorita Cibri. ¿Sabe que una medium necesita un reservado para hacer eso? Le digo. ¿Sabe que es una cosa seria y que todavía no la comprenden bien? Dice que lo sabe. Veo su cara en el espejo. Tiene los ojos puestos en mí, en mis propios ojos. Que el brillo de las piedras ha vuelto tan verdes. No parecen mis ojos, sino los de otra persona totalmente distinta. Y cuando los cierro es como si aún los tuviera abiertos. Veo que me mira la señora Brink, que me mira el cuello con el collar encima. Pero la montura del collar no es entonces dorada, sino gris, como si fuera de plomo. 19 de diciembre de 1872 Esta noche, cuando bajo al salón de la señora Brink, me encuentro con Ruth, que ha cosido una tira de tela oscura a una varilla y la está colgando de un lado al otro del hueco. Yo solo había dicho que tenía que ser un paño negro, pero cuando voy a mirarlo veo que es de terciopelo. Ella me ve tocarlo y dice, es una tela bonita, ¿verdad? La he elegido yo. La he elegido para usted, señorita. Creo que ahora tiene que utilizar terciopelo. Es un gran día para usted y para la señora Brink y para todas nosotras. Y usted ya no está en Holborn, en definitiva. La miro sin decir nada y ella sonríe y me sostiene la tela para que yo me la aplique a la mejilla. Cuando estoy así, con mi viejo vestido negro puesto también de terciopelo, dice, caramba, es como si se la estuviera tragando una sombra. Solo le veo la cara y el pelo reluciente. La señora Brink llega entonces y la despide. Me pregunta si estoy preparada y le digo que supongo que sí, que no lo sabré hasta que hayamos empezado. Nos quedamos sentadas un rato con las lámparas encendidas muy bajas y luego digo que creo que ocurrirá, que ocurrirá ahora. Voy detrás de la cortina y la señora Brink apaga la luz del todo y por un momento tengo miedo. No había pensado que la oscuridad fuese tan profunda ni tan caliente y el espacio donde estoy sentada es tan estrecho que me parece que respiraré enseguida todo el aire que hay dentro y que me voy a asfixiar. Grito, señora Brink, no estoy segura. Pero ella me responde solo, inténtelo por favor, señorita Dawes, inténtelo por Marjorie, no tiene un pequeño indicio, algún signo, nada. Su voz, al traspasar la cortina de terciopelo, suena alta y cambiada como si tuviera un gancho. Siento que empieza a tirar de mí y que al final me arranca el vestido por la espalda. De repente la negrura parece llenarse de colores. Una voz exclama, oh estoy aquí y la señora Brink dice, te veo, oh te veo. Cuando salgo después la encuentro llorando. Le digo que no llore. ¿No se alegra? Dice que llora de alegría. Luego llama a Ruth. Le dice, Ruth, he visto en este cuarto cosas increíbles esta noche. He visto a mi madre que me hacía señas. La he visto vestida con una túnica resplandeciente. Ruth dice que la cree ya que encuentra algo extraño en el salón, un olor raro a perfume insólito. Lo cual significa sin duda que ha habido ángeles cerca de nosotras. Es bien sabido que cuando los ángeles visitan un círculo lo inundan de perfume. Yo le digo que nunca he oído decir eso y ella me mira y asiente. Oh sí, es verdad, dice. Y se pone un dedo en el labio. Dice que los espíritus portan el perfume en la boca. 8 de enero de 1873. Hemos estado encerradas en la casa durante 15 días sin hacer nada más que esperar a que el día termine para que el salón esté tan oscuro que pueda soportarlo el cuerpo de los espíritus. Le he dicho a la señora Brink que no debe esperar que su madre venga todas las noches, que a veces solo verá su mano blanca o su cara. Ella dice que lo sabe, pero que cada noche ella se vuelve más vehemente, la acerca más a ella. Le dice, no vienes, oh, no te acercas un poco más, me conoces, me das un beso. Sin embargo, hace tres noches, cuando al final la besó, gritó tan fuerte, poniéndose una mano contra el pecho que yo me llevé un susto de muerte. Cuando salí a buscar a Ruth, vi que estaba a su lado, pues había venido corriendo y encendido una lámpara. Lo veía venir, dijo Ruth, después de todo el tiempo que lleva esperando y ahora ha resultado inaguantable para ella. Le dio a oler unas sales y la señora Brink se calmó un poco. Dijo, la próxima vez no me pasará nada, la próxima vez estaré preparada, pero Ruth, tienes que sentarte a mi lado, tienes que agarrarme con tu mano fuerte y así no tendré miedo. Ruth le dijo que lo haría. No lo volvimos a intentar aquella noche, pero en adelante, cuando salgo a ver a la señora Brink, Ruth está sentada a su lado y vigila. La señora dice, ¿la ves, Ruth? ¿Ves a mi madre? Y Ruth contesta, la veo, señora, la veo. Pero luego tengo la impresión de que la señora Brink se olvida de Ruth. Toma con la suya las manos de su madre y dice, ¿se porta bien, Marjorie? Y su madre responde, se porta muy, pero que muy bien, por eso he venido a verla. Entonces la señora dice, ¿cómo es de buena? ¿Tan buena como para darle diez o veinte besos? Como para darle treinta, contesta su madre. Y cuando la señora Brink cierra los ojos, yo me inclino y se los beso, solo los ojos y las mejillas, nunca la boca. Cuando ha recibido treinta besos, suspira, me rodea con los brazos y posa la cabeza en el pecho de su madre. Se queda así media hora, hasta que por fin se humedece la gasa que envuelve el pecho y dice, ahora Marjorie es feliz, o ahora Marjorie está llena. Y Ruth vigila sentada todo el tiempo, pero no me toca. Le he dicho que nadie más que la señora Brink debe tocar al espíritu, puesto que es el suyo y acude por ella. Ruth solo observa, con sus ojos negros. Y cuando vuelvo a ser totalmente la misma, me acompaña a mi cuarto y me quita el vestido. Dice que ni se me ocurra ocuparme de mi ropa, que una dama no debe hacer eso. Me quita el vestido y lo alisa. Me descalza y luego me sienta en una silla y me cepilla el pelo. Sé que a las mujeres guapas les gusta que le cepillen el pelo. Mire qué grande es mi brazo. Puedo peinar el pelo de una dama desde la coronilla hasta la cintura y dejarlo liso como el agua o la seda. Ella tiene el pelo, que es muy negro, muy recogido dentro del gorro, pero a veces le he visto la raya, que es blanca y recta como un cuchillo. Esta noche me ha obligado a sentarme, pero empiezo a llorar cuando me cepilla el pelo. Cuando me pregunta por qué lloro, le digo que el cepillo me tira del pelo. Vaya, llorar por un cepillo, exclama. Se levanta y se ríe y después me cepilla un poco más fuerte. Dice que va a hacerme cien caricias y me hace contarlas. Luego deja el cepillo y me lleva al espejo. Me pone la mano encima de la cabeza y mi pelo cruje y vuela hacia su palma. Dejo de llorar entonces y ella me mira. ¿No está guapa ahora, señorita Daws? Dice. ¿No parece una verdadera señorita de lo más atractiva para la mirada de un caballero? 2 de noviembre de 1874. He subido a mi cuarto porque abajo hay un revuelo espantoso. A medida que se acerca el día de la boda de Pris, descubren nuevas cosas que añadir al frenesí de encargar y organizar. Costureras ayer, cocineras y peluqueras anteayer. No la soporto. He dicho que Ellis me peinará como siempre lo ha hecho y, aunque he accedido a ponerme faldas más ceñidas, que mis vestidos seguirán siendo grises y todas mis chaquetas negras. Mamar me regaña, por supuesto. Me regaña tanto que es como si escupiera alfileres. Si no estoy a mano, reprende a Ellis o a Vigars y hasta es capaz de reñirle a Gulliver, el loro de Pris. Le grita hasta que él silba o bate de pura frustración sus pobres alas cortadas. Y Pris ocupa el centro del escenario, tranquila como un esquife en el ojo de una tormenta. Ha decidido conservar sus facciones muy firmes hasta que esté terminado su retrato. Dice que Cornwallis es un pintor muy fiel. Ella tiene miedo de hacer sombras o arrugas que él se vea obligado a representar en el lienzo. Preferiría estar sentada con las presas de Milbank que con Priscila ahora. Preferiría hablar con Ellen Power que tener que aguantar las regañinas de mamá. Preferiría visitar a Selina que ir a ver a Helen Asgarden Kurt, pues Helen no habla de nada más que la boda, como todos los demás. Mientras que Selina está tan alejada de las normas y costumbres ordinarias que es como si viviera fría y grácil en la superficie de la luna. Así me parecía a mí hasta hoy. Esta tarde, sin embargo, cuando llego a la cárcel la encuentro agitada y a Selina y a las mujeres muy distraídas. Ha elegido un mal momento para venir, señorita, me dice la seladora de la puerta. Una reclusa se ha salido y ha causado un montón de problemas en los pabellones. Pienso que se refiere a que una mujer se ha escapado, pero cuando se lo digo ella se ríe. Aquí llaman salirse a una especie de arrebato de locura que dicen que asalta a las presas a veces y que las mueve a destrozar todo lo que encuentran en sus celdas. Me lo ha explicado la señorita Huxby. La encuentro en una de las escaleras de la torre. La subía con esfuerzo acompañada de la señorita Ridley. Es algo extraño el arrebato y típico de las cárceles de mujeres, dice, y añade que las reclusas tienen un instinto para ello. Solo sabe que en algún momento de su condena en Milbank casi todas las chicas se someten. Y cuando son jóvenes, fuertes y resueltas parecen salvajes. Gritan y arman un escándalo. No podemos acercarnos y hay que ir a buscar a los hombres. Toda la cárcel oye el jaleo y tengo que utilizar todo mi poder para calmar los pabellones, pues cuando una mujer ha estallado, sin duda la seguirá otra. Se le despierta un impulso que ha estado aletargado y entonces pierde el control de sí misma. Se pasa una mano por la cara. Dice que esta vez la que ha sufrido el frenesí es Febe Jacobs, la ladrona del pabellón D. A la señorita Huxby y la señorita Ridley las han llamado para inspeccionar los daños. ¿Quiere venir con nosotras a ver la celda destrozada? Me pregunta. Recuerdo el pabellón D con sus puertas cerradas con candado y sus reclusas oscas y el aire fétido con su olor sofocante a las hilachas como el pasillo más lúgubre de la cárcel. Ahora me lo parece más que nunca y singularmente silencioso. Al fondo del mismo nos sale al encuentro la señora Bella, bajándose las mangas y pasándose los dedos por el labio superior mojado. Es como si acabara de salir de un cuadrilátero de lucha. Al verme hace un gesto de aprobación. ¿Viene a ver los destrozos, señorita? Pues, ja, ja, es digno de verse. Gesticula y recorremos un trecho del pasillo hasta una celda con los arrojos abiertos. Cuidado con las faldas, señoras, nos advierte cuando la señorita Huxby y yo nos acercamos a la cancilla. La endemoniada ha volcado el cubo. Esta noche he intentado describir a Helen y Stephen el caos de la celda de Jacobs. Mueven la cabeza, pero veo que no les impresiona mucho. Si las celdas ya son tan espantosas, dice Helen, ¿cómo pueden romperlas o empeorarlas? No se imaginan la escena que he presenciado hoy. Era como un recinto de el infierno, o más bien como un compartimento del cerebro de una epiléptica después de un ataque. Es increíble su inventiva, dice en voz baja la señorita Huxby cuando miramos alrededor dentro de la celda. ¿La ventana? Mire, la protección de hierro retirada para poder romper el cristal. La cañería de gas arrancada. Hemos tenido que taparla con un trapo, ¿ve? Para que no se asfixien las demás presas. Las mantas no solo están rasgadas, sino cortadas en tiras. Las cortan con los dientes. Antiguamente encontramos algunos que se les habían desprendido en su arranque de cólera. Era como una gente inmobiliaria, pero haciendo un inventario de la violencia. Como si dijera tic, 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 para indicarme cada detalle del siniestro. El catre de madera estaba hecho a astillas, la gran puerta de madera mellada por los golpes de un tacón carcelario y llena de ranuras, el reglamento de la cárcel despedazado y pisoteado, y lo más terrible de todo, la Biblia. Helen se pone pálida cuando se lo cuento. Machacada hasta el punto de haberse convertido en una especie de gachas nauseabundas en el fondo de un orinal volcado. La minuciosa inspección prosigue, presidida por el mismo murmullo sordo, y cuando yo pregunto algo con un tono normal, la señorita Huxby se pone un dedo en el labio. No hay que hablar muy alto, dice, porque teme que las demás reclusas descubran una pauta en sus palabras y la copien. Por último, conversa aparte con la señora Bella sobre la limpieza de la celda. Saca su reloj. Dice, ¿cuánto tiempo lleva a Oscuras, Jacobs, señorita Ridley? Casi una hora, responde la celadora. Entonces más vale que vayamos a verla. Titubea y luego se vuelve hacia mí. ¿Quiero ir yo también? Me pregunta. ¿Me gustaría acompañarlas a la celda oscura? ¿La celda oscura? Tengo la impresión de haber recorrido ya el Pentágono entero una docena de veces, pero nunca hasta ahora había oído mencionar ese lugar. ¿La celda oscura? Repito, ¿qué es eso? He llegado a la cárcel poco después de las cuatro y en el tiempo que hemos tardado en subir a la celda destrozada e inspeccionarla, la penumbra ha invadido los pasillos. Aún no estoy acostumbrada al espesor de la noche en Milbank, al resplandor espeluznante de sus llamas de gas. Las celdas y las torres silenciosas me parecen de repente una visión desconocida. Tampoco reconozco el pasillo en que entramos, la señorita Ridley, la señorita Huxby y yo. Un corredor que para mi sorpresa nos aleja de los pabellones y se dirige hacia el corazón de la cárcel. Un pasillo que desciende hacia escaleras de caracol y corredores inclinados hasta que el aire se enrarece y se vuelve aún más frío y vagamente salino y yo estoy convencida de que estamos por debajo del nivel del suelo y quizás incluso por debajo del nivel del támesis. Por último entramos en un pasillo un poco más ancho donde hay varias puertas antiguas de madera, bastante bajas todas ellas. La señorita Huxby hace un alto delante de la primera y a una señal suya la señorita Ridley descorre los cerrojos y se adelanta para encendar la luz que hay en el interior. Vea también esto ya que estamos aquí, me dice la señorita Huxby cuando entramos. Es el trastero donde guardamos los grilletes, chalecos y demás. Señala las paredes con un gesto y yo las miro con una especie de horror. No están encaladas como la de las celdas de arriba, sino que son ásperas, sin terminar y relucientes de humedad. Todas están cubiertas de montones de hierros, aros, cadenas y grillos y otros instrumentos complicados y sin nombre cuya finalidad solo puedo intuir, estremecida. Creo que la señorita Huxby ve mi expresión y esboza una sonrisa triste. Estos objetos datan casi todos de los primeros tiempos de Milbank, dice, y los tenemos aquí como si fueran una simple exposición. Pero verá que están limpios y bien engrasados. Nunca sabemos seguro si vamos a recibir dentro de los muros a una presa tan depravada que nos obliga a volver a usarlos. Esos son esposas. Algunas solo para chicas, mire. Mire lo delicadas que son, como pulseras. Ahí están las mordazas. Son bandas de cuero perforadas de orificios para que la reclusa respire pero no pueda gritar. Y aquí las mañotas. Dice que estas solo se utilizan con mujeres, no con hombres. Las usamos para reducir a una presa cuando tiene pensado, como ocurre tantas veces, tumbarse en el suelo de su celda y golpear con los pies contra la puerta. ¿Ve cómo sujeta cuando está ajustada? Esta correa enlaza el tobillo con el muslo. Esta sujeta las manos. Una mujer con esto puesto solo puede estar arrodillada y una celadora tiene que alimentarla con una cuchara. Enseguida se descansan y se vuelven mansas. Paso un dedo por la correa de la mañota que ella ha mostrado. Tiene la marca clara de una protuberancia y de la ranura lustrada y ennegrecida donde se ata la hebilla. Le pregunto si usan estos artefactos a menudo. Responde que recurren a ellos siempre que es necesario. Calcula que quizá unas cinco o seis veces al año. ¿No cree usted, señorita Ridley? La señorita Ridley asiente. El método más habitual de contenerla, sin embargo, y que resulta muy eficaz, es el chaleco. Mire. Se dirige a un armario y saca dos objetos pesados de lona, tan toscos e informes que al principio pienso que son sacos. Le entrega uno a la señorita Ridley y se coloca el otro delante del cuerpo, como si se probara un vestido ante el espejo. Veo que la prenda es en realidad una rudimentaria sobre ropa, solo que tiene correas a la altura de las mangas y una cincha en lugar de galones o lazos. Lo ponemos encima del uniforme de la cárcel para impedir que se lo desgarren, dice. Mire los cierres. No son hebillas, sino sólidos tornillos de latón. Llevan una llave y se pueden apretar mucho. La señorita Ridley tiene un chaleco de fuerza. La celadora muestra ahora su chaleco y veo que tiene las mangas de color alquitrán sumamente largas, cerradas en los puños y rematadas con unas correas. Al igual que las de sus mañotas, tienen marcas de haber sido repetidamente atadas a una hebilla. Al mirarlas, siento que mis manos enguantadas empiezan a sudar. Vuelven a sudar ahora que recuerdo, a pesar de que la noche es fría. Las celadoras lo dejan todo ordenado y salimos del recinto horripilante para adentrarnos en el pasillo hasta llegar a un arco bajo de piedra. A partir de este punto, los muros son apenas más anchos que nuestras faldas. No hay lámparas de gas, sino sólo una vela encendida en un aplique que la señorita Huxby toma y sostiene, encabezando la marcha, haciendo pantalla con la mano para proteger el brinco de la llama de algún soplo salino y subterráneo. Miro alrededor. No sabía que existiese un lugar semejante en Milbank. No sabía que existiera un lugar parecido en el mundo entero. Y por un segundo experimento una ráfaga de terror. Pienso que van a asesinarme. Van a llevarse la vela y abandonarme aquí para que tenga que encontrar ciega y atientas el camino hacia la luz o la locura.